hola hola mi gente por aquí andamos en un videito nuevo miren aquí andamos viendo las vaquitas miren aquí estamos viendo estas que están donde anda la fortuna donde están las paridas y en el vídeo de ahora les voy a mostrar todas las vacas que tenemos porque en uno de los comentarios ahí me fijé que querían que les mostrara todas las vacas que nosotros tenemos entonces el día de ahora se la voy a mostrar miren como ya saben aquí sólo tenemos cinco con todos los chivos ahí está el príncipe aquí está el chivito de la fortuna que ahora le vamos a poner el nombre que ustedes más mencionaron así que quédense para que vean ya después de aquí vamos a ir a la otra parcela donde andan las demás vacas y ahí se las vamos a poder mostrar todas para que vean todas las vacas que hemos logrado a llegar a tener hasta este momento miren ahí está la fortuna la fortuna la joroba la chilipuca la princesa el príncipe y el niño todavía no le vamos a poner nombres bueno ya les voy a decir cómo se va a llamar miren aquí está la joroba mi niño la chilipuca la fortuna y por aquí está el chiquitín miren aquí está su viejito chiquito miren qué lindo cómo está fortuna loca qué te pasa qué onda viejito gente miren qué lindo cómo va y miren cómo está de gordito miren qué hermoso cómo está y el príncipe tampoco se queda atrás porque el príncipe es una belleza de chivo vean allí cuál de estos dos chivos les gusta más el príncipe o el de la fortuna porque el príncipe como les digo no se queda atrás es una belleza de chivo miren y va a ser mansito también la cochinada qué anda viejito príncipe 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 miren qué lindo miren qué lindo príncipe miren las orejotas que tiene aquí lleva de guir porque el padre es un guir puro de registro el de tesoro miren cómo va de hermoso gente miren qué precioso va este príncipe y la princesa allí ya más tranquila miren grande está el condenado ya vamos a ver el de la fortuna así que ahí comenten cuál de los dos terneros les gusta más para ti muñequito para ti para que te para para arriba más por arriba fortuna que sólo cabo fortuna eso parece miren como este miren qué bonito está también juan chica qué grande está mira qué grande está vean nada más esa preciosura gente miren qué hermoso va bueno ahí en el nombre que le vamos a poner estaba me mencionaron los más los nombres más mencionados fueron faraón faraón simba y tesorito esos 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 nombres fueron los que más mencionaron no porque allí me estuvieran dando inmensidad de de nombres y pues como ya saben la dinámica verdad las personas que más bueno el nombre que más veces lo mencionan entonces ese nombre va a ser el que le vamos a poner entonces el nombre que estuve viendo yo que más veces más veces lo mencionaron fue el de tesorito así que el niño se va a llamar tesorito miren cómo está hermoso todavía no lo han reservado así que si alguien quiere un futuro regero aquí pueda estar miren porque este va a ser un tremendo torete ya cuando esté a su edad ya van a ver cómo va porque lleva un desarrollo mero bárbaro miren cómo se desmira la jiva la oreja que tiene este jodido sacó bastante indo brasil con guir porque miren la oreja como de grande en cambio el príncipe y la del príncipe ya un poco más más corta pero como la fortuna tiene bastante indo brasil entonces quizás por eso o porque está pequeño porque miren cómo se ve de orejón ve ay mi tesorito qué precioso está bueno ya les voy a ir a mostrar las otras así que nos vamos a mover para el otro lugar donde están las otras las otras vacas para que ustedes la sigan viendo las otras vacas para el otro lugar donde están las vacas para el otro lugar donde están las vacas para nies vaya por aquí venimos llegando ya donde están las otras vacas miren aquí andan la mayoría aquí andan 13 ahí andan 5 entonces en total se hacen 18 18 animalitos con todos los chivos ahí tenemos a las vaquitas miren ahorita ya anda comiendo la coneja con todo, la estrellona ya vamos a ver por donde andan las demás aquí solo se miran unas pocas, quizás están en la sombra estrella miren la estrellona como está de bonito esta chiva es criolla esta chiva es criolla, ya les voy a decir cuáles son las criollas las que han nacido aquí con nosotros y ya les voy a decir cuáles son compradas para que vean como se han ido reproduciendo la canela es criolla también la canela el muñeco es otro de los chivos criollos la muñeca también es otra de las criollas por aquí quizás andan las demás ya vamos a ir a buscar el muñeco también es criollo son de los chivos que han nacido aquí con nosotros estos han ido saliendo así con nosotros miren la muñeca la manzana fue de las primeras que se compraron entonces esa si ya no pasa por criolla las chispitas también es de la última que se ha comprado ya de ahí las demás criollas serían cuáles más hay quiero ver sería la lucero también la lucero es una de las criollas la quien más quien más quien se me está quedando la lucero vamos a ver cuáles andan por aquí para yo mencionarles bueno creo que son las lucero ya de ahí las demás son compradas porque esta es comprada la chispita es comprada las doggear también son compradas la oreo y la diana igual hay varias que hemos comprado también pero creo que la mayoría son de las criollas que nos han hemos sacado nosotros de las que han nacido aquí con nosotros vamos a ver cuáles andan por aquí creo que aquí sí solo compradas andan porque vamos a ver allá tenemos la luna ahí están los caballos miren todas regadas andan miren ahí está el chacalín también comprado bronco también es comprado ahí está la lucero de aquí solo de las lucero es de las que anda que ha nacido y ha sido criada por nosotros ya de ahí las demás han sido compradas pero igual las hemos criado solo estas andan aquí ah no ahí andan ahí está la luna miren la lunita tengo otra de las compradas la diana también la niña el tesoro miren la niña miren la niña que hermosa así que vamos a ver quiénes andan aquí ahí andan la orio también así que hemos hecho una buena inversión pero también ya hay varias de los de las terneras de las que tenemos que son criollas que ha sido el esfuerzo de andarlas cuidando de andar trabajando con el ganado esto es un trabajo constante que uno tiene que estar siempre pendiente de que los animales tengan comida de que los animales tengan agua que estén vitaminadas que no anden muchas moscas créanme que trabajar con ganado quiere de bastante tiempo quiere de que que se le dedique el mayor tiempo posible para que los animales se vayan creciendo bonitos y que no se vayan a enfermar entonces es bastante de dedicarle bastante tiempo y pues amor porque si usted no le dedica el tiempo ni el amor que los animales necesitan pues ahí se le va a complicar bastante porque como les digo el tiempo es de dedicárselo casi al 80% porque nosotros la mayoría de tiempo bueno mi papi le dedica más tiempo que yo todavía porque yo a veces me voy a grabar a otros lados entonces él pasa más pendiente por así decirlo del ganado y yo trato de la manera de siempre echarle la mano porque ahorita aquí andamos echando agua él viene en la mañana nosotros venimos en la tarde y igual así como les digo que hemos logrado con mucho esfuerzo y sacrificio lograr a tener las vaquitas pues no tenemos la gran cosa porque son pocas para nosotros estos 18 animales son bastantes porque desde que comenzamos solo comenzamos con 3 como ya les había mencionado y pues así poco a poco con el pasar de los años los animalitos se han ido reproduciendo han ido llegando otras bendiciones por ejemplo la diana la diana la luna y las que hemos podido comprar y ya de ahí las demás han sido regalitos de dios conforme hemos ido pasando el tiempo ahí se nos han ido sumando las crías hoy este año 2024 lo iniciamos con dos terneros que son el príncipe y el tesorito que se nos han sumado solo este año se nos han sumado esas dos bendiciones y pues a ver que más nos sigue regalando diosito porque todo se tiene que poner en las manos de dios para que todo sea un éxito y pues ya verán que poniéndole todo en nombre de dios las cosas van a ir de maravilla así que ahí están miren este es todo el grupito de vaquitas que nosotros tenemos estas son las de nosotros son 18 vacas y los terneros 18 en total con mucho sacrificio y trabajo y el tiempo también que los se nos ha ido se nos han ido sumando así porque hace años atrás solo comenzamos con cuatro vacas nada más y hoy ya esas vacas ya nos han dejado varias crías y pues ahí van miren ya las vamos a bueno ya vamos a seguir echándoles agua hoy se vinieron todas para acá se vinieron todas para acá y vamos a ver que las filas los parrines le quedan llenas de agua ya se los voy a mostrar como quedan ahí andan todas les vamos a echar para la mosca porque miren si se fijan andan bastantes moscas siguiéndolas por ahí vienen todas las vaquitas miren así que ustedes me estaban pidiendo este video por ahí en los comentarios y pues ahí están no son muchas como les digo pero ahí tenemos lo que hemos ido progresando año con año así que espero que les haya gustado este video mi gente no olviden dejar su buen like y suscribirse si no estás suscrito saludito mi gente